Hace unas cuantas semanas a través de una entrevista Yuri comentó que tenía una nueva colaboración con Ángela Aguilar y que la verdad estaba muy emocionada porque Ángela es una chica muy muy talentosa y además en esta entrevista también pues comentó que Ángela ante todo pues es muy profesional porque incluso detuvo su luna de miel para verla y grabar. Pero ¿qué creen? Hasta este momento están saliendo ya las imágenes y videos de lo que va a ser esta nueva colaboración. Yuri dijo en un momento que iba a ser la maldita primavera, pero por cómo se ven las cosas, ¿quién sabe si vaya a ser no solamente esa colaboración sino algo más? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues es que aquí su amiga Lili le encanta informarse pues y darles el chismecito bien a gusto, ¿no? Pues resulta ser que varios videos que están circulando a través de redes sociales las muestran a ambas conviviendo pero también siendo dirigidas pues por la persona que está viendo el show del video y así, ¿no? Pero aparte se ven con un caballo, así que no encuentro una relación lógica entre un caballo y la maldita primavera, pero podría ser que me equivoque y que sí lo metan en el videoclip o algo más se está preparando ahí. Muchos están muy contentos porque bueno, les encanta cómo canta Yuri y combinada con la voz de Ángela Aguilar pues va a ser una canción impresionante, ¿no? Por otro lado, otros como de ¡ay! Otra vez Ángela Aguilar, pero es que ya chole con esa morra, o sea, ya, ya no quiero saber de ella, pero ¿qué se le va a hacer? Está en tendencia a esta mujer, o sea, es tendencia en todos lados, por donde la miran siempre es tendencia. Y bueno, en esta ocasión en la vaitapa musical, pues obviamente estamos juntando dos talentos, o sea, súper bonitos, súper impresionantes, además que las dos son unas profesionales, honestamente, y escuchar esas vocerrones, esas vocerronas, pues dices, híjole, se te va a poner la piel de gallina, ¿no? Habrá que esperar qué pasa con esta colaboración, qué sucede, qué entrevista incluso dan acerca de, pero Yuri está muy emocionada y muy contenta de integrar a Ángela Aguilar, pues en esta nueva remasterización, por así decirlo, de su nuevo disco, y pues que bueno, podría ser también alguna otra sorpresita con un nuevo tema musical. Mientras tanto, la neta es que esto está calentando ahí el asunto de qué va a pasar, qué va a suceder, y que incluso, pues bueno, también Ángela Aguilar pudiera aprovechar para también hacer una colaboración, pues, con Yuri, ¿no? Porque también Ángela se sabe que está trabajando ya en un nuevo material musical, así que, no sé, muchas sorpresitas se pueden venir para el 2025. Digo, ya estamos a la vuelta de la esquina, así que habrá que esperar. Mientras tanto, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en la cajita de comentarios. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, compartir los videos, pasárselo a la amiga, a la vecina, al compadre, al novio, al esposo, no, al amante no. Ese sí no está chido, ¿eh? O todo hay que ser infieles, por favor, ¿eh? No vayan a salir con sus cosas, pero bueno, nos vemos en la próxima. Y quédense aquí nomás.